Hola, soy Fernando Pena, psicólogo en Valencia. En este vídeo te voy a hablar de si debes o no debes retomar una relación de pareja que se ha terminado. Porque esa persona te está pidiendo volver. O te está diciendo que lo que ha hecho no va a volver a suceder y que se va a portar bien, que lo siente mucho, está muy arrepentido y te quiere un montón y quiere volver contigo. ¿Qué hacer? ¿Vuelves con esa persona o no vuelves con ella? Bueno, mi consejo aquí es, si no ha cambiado nada, lo que va a suceder con esa persona es lo que en psicología llamamos las tres semanas del cambio. Las tres semanas del cambio es las tres semanas que pasan desde que esa persona te pide volver diciendo que va a cambiar todo, que todo va a ser fenomenal, que siente mucho lo que ha sucedido, hasta que todo vuelve a ser como siempre. Es decir, todo vuelve a ser como esa situación que te ha hecho romper con esa persona. ¿Qué quiere decir esto? Que si no existe un propósito concreto, con acciones concretas, que se transforme en hábitos concretos, nada te puede asegurar que esa situación vaya a cambiar por una situación más acorde con lo que tú quieres. Por más intención que tenga la persona, si no existe un plan de acción para cambiar, no se va a conseguir demasiado. Esto no quiere decir que no tengas que darle una oportunidad a esa persona, sino que lo que quiere decir es que ten cuidado de no meterte de nuevo en esa situación que os ha hecho romper. Si no tienes una garantía sólida y contundente, porque la gente tiende a dejarse llevar mucho por los viejos hábitos y esa situación va a volver a suceder. También tienes que valorar, a la hora de rehacer una relación de pareja, que el orgullo y el ego va a estar ahí atacándote. Y hay muchas veces en donde sí que te apetece, pero el ego te lleva a decir que no, que no das una nueva oportunidad. Porque eso te haría sentirte dolida, o dolido, como si no tuvieses opinión, o como si no tuvieses punto de vista. Hay veces en donde en la vida merece la pena que nos traguemos el ego para apostar por cosas que tienes la seguridad que son buenas oportunidades. Sobre todo porque ves en esa persona que tiene muchos factores positivos, que tiene cosas que de verdad te gustan. Y lo que es más importante, más que comportamientos concretos, que comparte tus mismos valores en la vida. Cuando me refiero a valores, me refiero a formas de pensar con respecto al futuro, idea de vida, tendencias hacia tener hijos, o dónde vivir, o qué hacer cada uno con su propia vida. Si esa persona comparte sus valores, es más fácil que tengáis una vida más estable. Piensa que la gente rompe por comportamientos y regresa por valores. Por otra parte, si lo que te molesta a esa persona son comportamientos concretos que tiene, situaciones específicas, piensa que la persona ideal ni ha asistido nunca ni va a existir. O sea, a gente que no le saques defectos es muy difícil que te encuentres por la calle. Todo el mundo con el que estés o vayas a estar en el futuro va a tener cosas que no entiendas, que no compartas, que te saquen de quicio, que te den rabia. Entonces, no es tan importante que valores una relación de pareja por estas cosas concretas, sino por el fondo que tiene esa persona. Lo que decía antes, por sus valores, por su forma de ver la vida y porque sea alguien con quien te apetece estar de verdad.